Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a aprender a realizar un archivo GIF. Este archivo GIF lo que representa es el comportamiento de la precipitación desde enero de 1980 hasta diciembre del año 2020. Estos datos fueron tomados de Terraclaim, los procesamos con R, luego hicimos los mapas y como paso final lo que hacemos es crear esta animación GIF para poderla compartir en una página web o en una red social y compartirla con amigos y colegas, bien sea Facebook, TikTok, bueno, lo que tú quieras. Recuerda que siempre dejo un enlace en la descripción de este video mediante el cual puedes acceder a los códigos y a los datos para que puedas replicar este ejercicio desde la comunidad de tu casa. Te pido el gran favor de que si no estás suscrito te suscribas al canal, esto me dio un montón para poder seguirme animando a mí mismo a seguir creando contenido de este tipo aquí en YouTube. Muchas gracias, nos vemos en el video y como siempre lo digo, si quieres aprender conmigo, acompáñame. Bien, comenzamos con el video. Aquí lo que hacemos es descargar librerías, como siempre lo digo. Y aquí vemos espacio de trabajo y aquí yo ya he descargado previamente los datos de TerraClimate. Estos datos de TerraClimate los podemos descargar de la página web de TerraClimate. TerraClimate. Y aquí lo que hacemos es ir a donde dice Download. Y aquí vamos a donde dice Data Catalogs. Y aquí vamos acá y en mi caso bajé la precipitación desde 1980 hasta el año 2020. Sin embargo, si tú lo deseas, puedes bajar información desde 1958 hasta el año 2021. Recuerdo también además de que estos datos son NSDF y que en cada ráster de esos vienen 12 rasters, uno para cada mes de enero hasta diciembre. Esas son todas las barreras que se pueden descargar. Esta página web es una página web en la cual tú puedes entrar y visualizar todo, descargar los datos. Pero también te invito a que si utilizas esto dentro de tu trabajo de grado, tesis, investigación, artículo y todo lo demás. Recuerdes que debes de citar el artículo científico que ellos lanzaron, parte de la referencia, referencias. Listo, para que lo tengas presente. Ahora bien, lo que vamos a hacer acá es... Yo ya descargué los datos de esa página web, lo listo. Tengo todos los de precipitación, temperatura mínima y temperatura máxima. Aquí bajo básicamente el mundo, pero pues creo que ese dato no lo utilizamos. Sí, sí, fue el del mundo. Vamos a filtrar... Ah, sí, sí, lo utilizamos para poder filtrar los datos de Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Luego, etc. Geometry, este es mi región, mi estudio. Intento en todos mis videos como cambiar la zona de estudio. Una vez Colombia, otra vez Ecuador, otra vez Perú, otra vez Centroamérica, México. Porque son como los países desde los cuales tengo mayor visibilidad. Aquí son los años que quiero utilizar. Convierto la zona de un objeto Simple Feature a un objeto tipo vector, tipo BEC de la librería Terra. Que hago la selección por máscara. Aquí traigo precipitación, temperatura máxima y temperatura mínima. Esto básicamente lo que hace es cortar igual a 1. Si es el año, si son los archivos, lo corto en carácter. Los leo como un archivo raster con la librería Terra, que es para todo el mundo. A resolución de 12 kilómetros. Y acá lo que hago es básicamente cortarlo. ¿Listo? Para la región de estudio. Y esto lo hago para todos los años. ¿Listo? Lo dejo precisando. Eso sí se va a demorar un poquitico. Tuvemos agua. Después de más o menos dos minutos. O un poquitico menos. Terminamos de procesar. Luego lo que hacemos es que todos esos rasters que vemos aquí ya obtenidos. Son listados de rasters. Lo que yo voy a hacer es convertirlos como tabla. ¿Listo? ¿Por qué? Porque mediante Gplot el dato que me acepta es tipo tabla y no tipo raster. Y la tabla pues tendrá longitud, latitud, el año, el mes y el valor de la precipitación. ¿Listo? Entonces, bueno, en este código lo hago para las tres variables. Por si de pronto tú deseas cambiar el GIF para una... Si de pronto tú deseas cambiar el GIF para una barrele como la tepertó la máxima, tepertó el mínimo. Pues aquí tienes el dato. Igual, ¿no? Este código es replicable. Tú puedes cambiar también, pues, si quieres bajas la evapotospersión potencial o la humedad relativa. Simplemente lo que haces es cambiar el dato de entrada. Y ese es el filtro acá arriba con la barrele de interés. En vez de PPT, por ejemplo, ETP. Y listo. Ahí también, pues, en el mapa debe de ser el cambio. De los límites y de los colores a utilizar. ¿Listo? Entonces, digamosle que 10 igual a 1. Acá lo que hacemos es coger el primer añito, la precipitación. Temperatura máxima o mínima. Lo convierto como tabla. PPT.TBL es una tabla. Lo que voy a hacer es agregarle el año. PPT.TBL le agrego el año. Ahora lo que hago es ordenar la tabla. ¿Listo? Lo que hago es subir todas las tres tablas dentro de una única tabla. Y además acá le agrego los meses. De 1 al 12. Abreviados en inglés de enero hasta diciembre. Y los creo como un factor para que siga un orden. Que el primero es de enero, febrero, marzo, hasta diciembre. ¿Listo? Y la tabla finalmente me queda así. Es una tabla de 219.000 filas. Tiene X, Y, Git, Mont, ABB, PPT, TMAS, TMID y el año. ¿Listo? Esto lo hago ¿cuántas veces? 40 veces porque tengo 40 años. Y si tú decides hacer los mapas o el GIF desde 1958. Pues tendrás mucho más raster y muchas más tablas. Tienes que tener además cuidado con la cantidad de memoria RAM. En mi caso yo estoy utilizando hasta el momento 1.5 GB de memoria RAM. En el caso que yo quiera agregar más rasters, más años o una mayor resolución. Por ejemplo de un kilómetro. Pues tengo que tener suficiente RAM para poder cargar toda esta información. O utilizar de alguna manera e ir cargando poquito a poco y limpiando la memoria RAM. Para que no se me consuma toda la RAM que yo pues tengo dentro del computador. En mi caso tengo 32 GB de RAM. Y espero muy pronto hacer un video en el cual les muestre el setup, el computador que utilizo. Y todo mi espacio de trabajo. Como pues a manera de compartir con ustedes yo como hago los videos. ¿Listo? Bien. Seguimos entonces. Lo dejamos corriendo. Eso hoy se va a demorar un poquitico. ¡Listo! Ya terminó después de más o menos unos 10 minuticos. Luego entonces lo que hacemos es unir todas esas tablas. Son 40 tablas. Una para cada año. Luego lo que hacemos es unirlas todas juntas. ¡Listo! Las guardamos con un archivo QS. Que es un poco más liviano que un CSV. Un poco no mucho más liviano que un CSV. Miramos el summary. Para saber los límites que tenemos dentro de nuestros datos. El valor mínimo es 0 y el valor máximo es 1765. Entonces acá dentro del mapa los límites se los pongo desde 0 hasta 1800. Esto para poder de que los mapas todos queden con la misma escala. Y poderlos comparar dentro del GIF. ¿Listo? Esto básicamente lo que hacemos aquí es el Gplot. Home Tile. Agrego la tabla filtrada para ese año. XY. Agrego Face Wrap porque va a ser uno para cada mes. De enero hasta diciembre. Agrego el gradiente. Que va a ser esta paleta de colores BRBG. Que si usted quiere ver otras paletas. Pues en mi caso yo utilizo esta librería que se llama R Color Brieware. Estas son las paletas. Yo utilizo la BRBG. Como marrón como lo seco. Y blue como azulito como lo más. O green. Verde lo más húmedo. ¿Listo? Agrego el límite de la zona de estudio. Agrego los nombres. No quiero agregar ni leyenda. Ni nada. Perdón. No quiero agregar ni nada. Ni escala. Y eliminar la grilla. Que sea un mapa sencillísimo. Agrego que los datos son de precipitación y milímetros. Y grabo los mapas. Esto lo hago 40 veces. De igual manera. Y una vez ya obtengo yo todos los mapas. Lo que hago acá es crear el GIF. Lo que hago acá es listar los datos. Todos los mapas. Los mapas aquí los tenemos. Tenemos por ejemplo acá uno. Este es un mapa. Y lo que yo hago acá entonces es listarlo. Lo leo con esta función. Image Red. Los uno. Los ánimo con un FPS. Es decir cada imagen se va a mostrar en un segundo. Quiero el espacio de trabajo donde lo voy a escribir. Y exporto mi GIF. Y luego acá entonces tengo ya mi GIF exportado. Listo que tengo mi GIF. GIF. Y vamos aquí. Y aquí tenemos nuestro GIF. 84, 85, 86, 87, 88. Y así sucesivamente podemos verlos como los meses más secos. Los años más secos. Una bonita forma de visualizar datos climáticos. Listo. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Recuerda por favor suscribirte. Comentar si tienes alguna pregunta o inquietud. Compartirlos con todos tus amigos y colegas. A quienes quieras que este video les pueda servir. Nunca me cansaré de decir esta frase. Porque de verdad que es una gran ayuda. Si tú compartes este video para que sigamos creciendo. Y yo sí me animé mucho más a crear contenido aquí en YouTube. Sobre cómo crear, sobre cómo manejar los sistemas de información geográfica con R. Distintas aplicaciones. También te dejo el enlace, un código promocional en Udemy para que tomen mi curso. Ahora estoy trabajando en la continuación de ese curso. Y también en el curso de modelos de especies. Nos vemos en un siguiente video. Con mucho más R. Chao, chao.